Si estás haciendo este vídeo es porque te interesan las personas, porque te interesa lo social. Quieres saber el por qué y cómo actuamos y cómo es la sociedad en la que vivimos. Quieres saber cómo ha evolucionado, qué se puede hacer para mejorarla. Quieres centrar tu futuro en aportar soluciones a las problemáticas sociales que existen y a conseguir igualdad de oportunidades para todas las personas. Y además la UPU te ofrece contenido actualizado, profesorado joven y un trato cercano en las clases que te ayuda a desarrollarte. La decisión es tuya. Venía con muchas expectativas, pero la UPU las ha superado con creces. Coges experiencias, conoces personas... Es simplemente increíble. Yo soy de la UPU. Yo soy de la UPU. ¡Somos de la UPU! ¿Te vienes?